hola amigos bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de magazine en español en este vídeo os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa apóstrofe un gran milagro en la vida de la famosa actriz ander chelizo que su ex novio keren bursin decidiera tomar una decisión importante este desarrollo tuvo un gran impacto en la relación y la vida personal del dúo el milagro experimentado por ander chel ander chel experimentó un desarrollo significativo en su carrera y vida personal este acontecimiento se describe como el gran milagro en la vida de chel esta experiencia de chel enfatiza los cambios positivos y los éxitos en su vida la cambiante decisión de keren bursin este acontecimiento milagroso hizo que keren bursin renunciara a una decisión importante que había tomado anteriormente bursin haciendo este cambio muestra el impacto que tuvo en él este importante momento en la vida de chel esto revela que las relaciones pasadas de la pareja aún pueden tener un impacto en sus decisiones y estados emocionales vínculo emocional entre la pareja este desarrollo demuestra que el vínculo emocional entre ander chel y keren bursin aún continúa la reacción de bursin ante este importante acontecimiento en la vida de chel empatiza la devoción entre ellos y los profundos sentimientos que tienen el uno por el otro interés público y de los medios el milagro de ander chel y el cambio de decisión de keren bursin atrajeron una intensa atención de los medios y del público este incidente refleja el interés público y de los medios en la vida privada y las relaciones de las celebridades los medios cubren ampliamente este desarrollo haciendo comentarios en profundidad sobre la vida personal y las relaciones de las celebridades el éxito y la influencia de ander chel este gran milagro experimentado por ander chel se considera un éxito importante en su carrera y en su vida personal este éxito de archel parece haber afectado la perspectiva que keren bursin tenía sobre él y las decisiones que tomó esto muestra que los acontecimientos positivos en la vida de el chel también pueden tener un impacto en las viejas relaciones cambio y desarrollo en las relaciones la decisión de keren bursin de renunciar a su decisión ante este importante momento vivido por ander chel indica que hay un cambio y desarrollo en la dinámica de la relación entre ambos este desarrollo muestra que el vínculo emocional de la pareja entre sí sigue siendo fuerte y que las relaciones pasadas pueden tener un impacto en sus decisiones actuales reacción del público y de los fans este acontecimiento es seguido con gran interés por los fans de ander chel y keren bursin los fans responden positivamente al éxito de archel y a la reacción de bursin ante este éxito esto muestra la fuerza del vínculo emocional y el interés que las parejas de celebridades crean entre sus fans el papel de los medios y los comentarios los medios hacen diversos comentarios sobre el milagro de ander chel y la decisión de keren bursin de rendirse este incidente revela como los medios cubren la vida privada y las relaciones de las celebridades y como el público percibe estos temas los comentarios de los medios sobre este tema muestran el impacto que tienen en el público las vidas personales y las relaciones de las celebridades el gran milagro que vivió ander chel y la decisión de keren bursin de darse por vencido ante este milagro revelan la complejidad y la dinámica de la relación de la famosa pareja este desarrollo está haciendo seguido con intenso interés por los fanáticos y los medios y refleja el interés público y la especulación sobre las vidas privadas y las relaciones de las celebridades esta situación proporciona un ejemplo importante de las relaciones y la dinámica emocional en la vida privada de las celebridades y muestra cómo los medios y el público tratan esos acontecimientos personales la relación de ande el chel y keren bursin ocupa un lugar importante en su vida personal y profesional y sigue atrayendo la atención de sus fans y Gracias por ver el video.